Muy buenas compañeros, un placer estar otra semana más con vosotros. Si os parece, vamos a entrar a analizar en el informe botello a Joaquín, un joven nacido en Huercalda Almería en el 96, de 1.90 de altura como vemos en las gráficas, y sobre todo porque tiene una versatilidad táctica que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención. Lo traemos aquí en la pizarra táctica, la manera de jugar del Valladolid, tanto de pivote defensivo en la zona amarilla como de tercer central en la zona verde. Esa manera de jugar permite al Valladolid de Sergio ser impredecible, como demostró esta última semana ante el Real Betis Balompié, dando un auténtico recital de posicionamiento táctico. Una manera de jugar que ya en su juventud, como vemos aquí en 2012, le abría la puerta de la sub-16 española. Luego, con solo 19 años, llega al primer equipo donde debuta en Almería en el 2016, para en el 2023, en esta carrera meteórica, llegar al Valladolid. Equipo donde se ha hecho en el once titular con una plaza en propiedad por su labor defensiva, como vemos en las recuperaciones, y en la labor ofensiva, porque tiene una salida de balón muy alta en porcentajes de acierto, en la distribución. Tanto en labor defensiva como ofensiva, es un jugador que llama mucho la atención, porque siempre es el componente táctico que necesita Sergio, para, como vemos en esta gráfica ante el Cádiz, en su zona de ocupación, ser el primero en pedir el esférico, en atreverse a sacar el balón jugado, ocupando muchísimo terreno de juego. Y si lo traemos en las líneas de pase, también ante el Cádiz, en esta red de pases se ve perfectamente, como a medida que pasan los minutos, es el futbolista al que buscan siempre los compañeros. Porque te da credibilidad, porque te da salida de balón, porque te da fiereza a la hora de ir a los duelos. Y aquí traemos la última gráfica ante el Betis, pivote defensivo y tercer central, todo en uno para Sergio, un jugador que por méritos propios está en los números más altos en cuanto a recuperaciones en el Valladolid. Es un placer traer a un jugador tan versátil y tan inteligente tácticamente a este informe botello de la Real Federación Andaluza de Fútbol.